Sattviko, una sustancia, experiencia o estado mental infundido con las cualidades de sattva, luz, claridad, inteligencia, compasión y sabiduría. La dieta sattvika también se conoce como dieta yógica y por sus cualidades se considera una dieta espiritual, a seguir cuando se busca claridad, estado de bondad y autocontrol. La mente y el cuerpo están equilibrados, están purificados, sanos, brillantes, pero no hay que confundirla con la dieta vegana porque va más allá de esto y también tiene otras consideraciones distintas. Lo veremos en las 21 leyes de la dieta sattvika, donde hablo de ellas en otro vídeo. Pero no solamente puede seguirse una dieta sattvika como algo espiritual, sino también para mejorar el estado físico, conseguir un peso saludable y un mejor control emocional y mental según el ayurveda. Ayurveda dice que una dieta saludable es inútil a menos que tengas una buena digestión. Ya puedes hacer todas las variaciones de dieta que quieras que si no puedes digerir bien tu comida de manera efectiva, entonces no importa qué tan buena sea tu alimentación. Al final estarás acumulando lo que en ayurveda se conoce como ama, que son las toxinas. Observa bien cómo es tu digestión. Es importante que estés comiendo alimentos óptimos para tu dosha, para tu constitución ayurvédica. Y antes de iniciar cualquier cambio en la alimentación, incluso aunque sea una dieta sattvika, lo primero sería equilibrar tu fuego digestivo si tu digestión no es buena. En la filosofía yogica, sattva, como vimos, es una palabra sánscrita que significa puro. Es uno de los tres gunas o principios de la naturaleza, que refleja la pureza, la energía, vida, prana. Se cree que los alimentos sattvikos, que tienen esta pureza como característica, pues dan vida tanto al cuerpo como a la mente. Los pensamientos en nuestra cabeza, las actividades que realizamos, las personas con las que nos conectamos y conocemos, los alimentos que comemos, todo se puede clasificar como sattviko, rayasiko y tamasiko. Tal vez son conceptos nuevos para ti, no te preocupes, no tienes que aprenderte cada nombre, sino quédate con que cada clasificación es un principio de la naturaleza y el sattviko es el más puro de todos. El rayasiko es el modo de la pasión, el ego, la ansiedad, la ira, arrogancia, impaciencia, miedos, deseos incontrolables, angustia, la inquietud, bueno, ya más o menos captas el concepto, ¿no? Y según el ayurveda hay alimentos que fomentan este estado o modo de vivir. Estos alimentos son generalmente ultraprocesados, con exceso de saborizantes, mucha sal, muchas especias, muy picante, vinagres, agua muy caliente, infusiones muy calientes y demás. Luego está el modo tamásico, que es el modo de la ignorancia. Estos serían alimentos que también fomentan la pereza, cansancio, la depresión, el letargo, la apatía, falta de conocimiento o la inercia. Algunos ejemplos de comida tamásica serían las sobras de lo que cocinamos. Todo lo que esté cocinado después de tres horas ya empieza a volverse tamásico. Lo que esté podrido, con mal olor, también se considera muy tamásico a la carne, pescado, porque bueno, básicamente están muertos. Los huevos también entrarían en esta categoría, o la comida que está empaquetada, embotellada, enlatada, envasada en general, o estimulantes como el café, té, alcohol, cigarrillos, etcétera. Y los alimentos sátvicos, que son los que nos interesan para este tipo de dieta, pues serían los frescos, sin ultraprocesar, que provienen directamente de la tierra, del huerto a tu cocina, sin pesticidas ni modificaciones genéticas. Comida viva, con energía vital en su interior, como las frutas, verduras, grasas enteras como la del coco, de los frutos secos, etcétera. Más o menos ya puedes hacerte una idea de las clasificaciones, según los tipos de naturaleza del alimento. Una dieta sátvica sigue los principios ayurvédicos, esto está claro, pero es verdad que ayurveda no prohíbe alimentos realmente, con lo cual esta dieta yógica o dieta sátvica es más estricta que una alimentación ayurvédica general, y esto hay que tenerlo en cuenta según sean también nuestros doshas principales. Dieta sátvica según dosha. La dieta sátvica incluye muchas frutas, muchas verduras, también alimentos crudos o muy poco cocinados. Entonces, si conoces ya algo sobre la ayurveda, una pregunta que te va a aparecer es, ¿la dieta sátvica es buena para las personas vata? Sabrás que vata, si no añadimos alimentos calientes, que estén bien cocinados y nos centramos más en los alimentos crudos o demasiado frescos y ligeros, pues se desbalancea. La cuestión es adaptar la dieta sátvica a nuestro dosha, y hay trucos. Por ejemplo, siguiendo con el dosha vata, vata tiene tendencia a ser un dosha muy rayásico o a la agitación, con lo cual, al eliminar ya estos alimentos rayásicos, pues estaríamos ayudando a balancear este dosha. Pero es verdad que son quienes más dificultad van a tener para seguir esta dieta sátvica. Vata se beneficia de alimentos tamásicos y son normalmente eliminados de la dieta sátvica. Por cierto, si no sabes qué dosha eres, puedes hacerme una consultoría bien completa conmigo y averiguarlo, viendo incluso tus desequilibrios en los doshas actuales y cómo poner remedio también. Si no, siempre puedes realizar el test gratuito que encontrarás en mi web. Más abajo podrás ver el enlace directo en la cajita de descripción. Los alimentos tamásicos les aportan más toma de tierra a quienes son vata o tienen un desequilibrio en este dosha, que es justamente lo que más carece de una persona tipo vata. Pero ya vimos que este tipo de alimentos hay que eliminarlos de una dieta sátvica. Truco. Hay especias que vata puede utilizar y es lo bueno que tiene este dosha. Se beneficia mucho de las especias. Por ejemplo, añadir un poco de mostaza, asafétida, pimienta negra, etcétera. Eso sí, sin pasarse, todo con mucha moderación. Para pita. Bueno, tienen tendencia a ser personas rayásicas, no tanto como vata, pero van a beneficiarse mucho de eliminar este tipo de alimentos. Básicamente es una dieta pura para pita, ya es con tendencia sátvica realmente. Es uno de los doshas que va a tener menos problemas para aceptar esta dieta. Otra cosa es que le guste más o menos llevarla. Lo que es muy importante para pita es eliminar una buena cantidad de legumbres en una dieta sátvica, a excepción de las judías mungo o las azuki. El abuso de azúcares, aunque sean naturales, comer en exceso... Esto también son cosas contrarias a una dieta sátvica, así que hay que tener esto en cuenta. Y para kapha, este dosha tiende a ser tamásico. Desarrollan fácilmente la pesadez, la inercia, congestión, estancamiento... Entonces, al eliminar este tipo de alimento tamásico, pueden encontrarse muchísimo mejor emocionalmente también. Va a ser una dieta más restrictiva que una dieta para kapha normal, bueno, al igual que con el resto de doshas. Y lo que sí hay que hacer es rebajar mucho las especias, evitar legumbres, salvo las judías mungo y azuki, igual que para pita. Las especias que puede usar kapha a discreción en una dieta sátvica son en particular el jengibre, la canela y el cardamomo. Dieta sátvica y lácteos. ¿Y qué hay de la leche o productos lácteos? Es un tema controvertido realmente con esto de la dieta sátvica. Algunos profesionales de la ayurveda renuncian totalmente a la leche y otros pues la incluyen en una dieta sátvica. ¿Por qué algunos la eliminan? Bueno, para empezar, la leche comercial o derivados lácteos está altamente adulterada y ultra procesada. Apenas es leche lo que se compra en el supermercado realmente. Ya, bueno, hablaremos de este tema en otra ocasión. Pero además de la industria cruel que hay detrás, más la adulteración del producto, está que la leche no es fácil de digerir para quienes llevan un estilo de vida sedentario o para quienes intentan curar alguna enfermedad importante. La leche de vaca es un alimento muy pesado por naturaleza. Está diseñado para la crianza, para nutrir a un animal enorme, de huesos grandes. Contiene esteroides naturales, hormonas de crecimiento rápido para la cría y demás. Es un alimento diseñado para un bebé que al nacer pesa unos 30 a 32 kilos, si no más. Entonces, si ya no somos adultos, no somos terneros y no somos atletas, no entrenamos con mucha frecuencia, que esto sería unas tres o cuatro horas diarias, nuestro cuerpo no puede usar esas hormonas naturales contenidas en la leche de vaca que promueven el crecimiento. Y lo que ocurre es que se atasca en nuestro intestino y nos crea toxinas, enfermedades crónicas, interrumpe la circulación, absorción de sangre, etc. Te quiero hablar más detenidamente sobre la visión ayurvédica de la leche, pero sería en otra ocasión, porque en ayurveda se utiliza. Hay muchas recetas con leche y además es una sustancia portadora para utilizar con hierbas. Sin embargo, ya vimos que para muchos profesionales no está considerada como ingrediente para una dieta sádvica realmente. Yo me incluyo en esta visión. ¿Con qué reemplazar la leche en una dieta sádvica? Hay un reemplazo para la leche de vaca y es la leche de coco. Incluso dentro de la ayurveda el coco es visto como la fruta más sagrada de la India. El coco contiene casi todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo y es más fácil de digerir. Es superior a todos los frutos secos y semillas, así que preparar leche de coco es mucho mejor dentro de una dieta sádvica. Sé que hay quien no soporta el sabor del coco. Bueno, siempre te queda la leche de almendras, por ejemplo. Preparar la cantidad que vayas a consumir. Tanto para la leche vegetal como para el resto de platos, el objetivo es preparar lo suficiente para lo que vas a comer y así evitar sobras o desperdicios que se convierten en alimentos tamásicos. Recuerda que los alimentos sádvicos son livianos y recién preparados. Una dieta sádvica no incluye alimentos ultraprocesados, evita el consumo de alimentos que hayan sido creados a través de procesos que sean dañinos para las personas, los animales o el medio ambiente. Cuatro principios de la alimentación sádvica. Para que puedas elaborar tu propia comida sádvica hay cuatro principios básicos a seguir para que tu dieta tenga estas cualidades puras. El primer principio es que sea comida viva, es decir, que venga directamente del huerto a la cocina y que no haya una fábrica de por medio. Nada envasado, nada embotellado, nada enlatado. El segundo principio es que sea comida sana sin ultraprocesar y refinar. Los beneficios o nutrientes del alimento no deben haber sido sustraídos de sus alimentos naturales. Esto sería, por ejemplo, los cereales integrales, como el arroz integral, o los dátiles enteros sin añadir edulcorante o aditivos. El tercer principio es que la comida sea a base de plantas y árboles y no de animales. Es decir, nada de carne, pescado, huevos, etcétera. Y como último, cuarto principio, pero no menos importante, es que la comida debe ser rica en agua, que sea jugosa, que contenga una gran cantidad de agua como las frutas, verduras, verduras de hoja verde. Por ejemplo, las nueces, las semillas, las legumbres y los cereales son alimentos muy pobres en agua, con lo cual la dieta sádvica indica que hay que tomarlos en menor cantidad. Ahora lo veremos. El plato ideal sádvico. Para que un plato sea perfecto en cuanto a nutrición y en cuanto a cualidades sádvicas, debe seguir la recomendación de lo que a mí me gusta llamar 30 por 3 más 10. 30% de brotes de verduras, como brotes de alfalfa, de rábano, fenogreco, etcétera. No es recomendable brotes de legumbres porque son más difíciles de digerir, a menos que no seas una persona atleta. Luego, otro 30% de verduras variadas, como zanahorias, pimientos, calabacín, remolacha, etcétera. Y otro 30% de verduras de hoja verde, como espinacas, acelgas, cilantro, lechuga, apio y demás. Y por último, un 10% de nueces, semillas o aderezos caseros o frutas secas. Con esta cantidad de alimentos vivos, sádvicos, nutritivos y ligeros para digerir, tendríamos un plato para una comida sádvica. Luna nueva y dieta sádvica. Estaré siguiendo esta dieta a partir del 30 de abril, que cae en sábado de luna nueva. La llevaré durante una semana completa y bueno, la compartiré tanto en mi grupo de Telegram como en Instagram. Si quieres, puedes ver los links aquí abajo en la cajita de descripción. ¿Por qué empezar en luna nueva? Bueno, durante el ciclo de la luna nueva, se dice que la energía llamada apanabayu está dominante. Resumiendo mucho, apanabayu es un tipo concreto de energía que se mueve hacia abajo en nuestro cuerpo, hacia la base de la columna vertebral, lo que hace que este periodo sea favorable para la eliminación y reducción. Yo busco eliminar toxinas aprovechando que estamos en primavera. En esta fase donde desciende la energía, hay personas que notan una pérdida de fluidos internos, músculos y articulaciones más secas y rígidas y una disminución de energía física y mental y una sensación pues como de letargo, de mal humor. Por eso en muchas disciplinas yógicas se para la práctica de yoga en luna nueva. Entonces elegí la luna nueva para hacer esta semana de dieta sádvica y así favorecer el estado de pureza, autocontrol, felicidad durante este ciclo. Pero obviamente se puede empezar una dieta sádvica sin importar pues el ciclo lunar. Pero para quien me sigue desde hace tiempo pues ya sabe que me gusta actuar acorde a los ritmos naturales, que haya una coherencia en mis microcosmos de mi cuerpo, mi mente y el macrocosmos de lo que me rodea y lo que nos acoge. Me queda pendiente hablar sobre cómo realizar brotes de forma ayurvédica, los germinados de verdura, que ya has visto que es un ingrediente que será indispensable durante la dieta sádvica, un 30% en tu plato. Lo haré en estos días para tenerlos listos con antelación y lo estaré compartiendo tanto en el grupo de telegram como en instagram y bueno posiblemente también aquí en youtube. Y bueno ya sabes que si necesitas una consultoría ayurvédica ya sea para conocer tu biotipo, para depurar, para dejar de fumar con el ayurveda o para un plan de rejuvenecimiento, entre otras cosas, puedes contactarme a través de escuelanatur.com o incluso si quieres te prepararé tu propia dieta sádvica en base a tu dosha. También puedes contactarme que para eso estamos. Todos estos enlaces los tendrás abajo en la caja de descripción y en el primer comentario de este vídeo. Si te quedó alguna duda sobre la dieta sádvica déjame un comentario y con gusto los estaré respondiendo a medida que me sea posible. Iré añadiendo también más vídeos y más contenido en relación a este tipo de alimentación dentro de la ayurveda. Nos vemos en el próximo vídeo.